Hola a todos, supongo que alguna vez todos habremos imaginado cómo sería la ciudad del futuro. Parece que hay una tendencia que se está imponiendo que es a la de ciudades superpobladas y gente viviendo en departamentos muy chiquitos de alrededor de 10-12 metros cuadrados verdaderas cajas de zapatos. Esto de los micro departamentos lo vienen promocionando como algo cool, algo buena onda ¿no? Un departamentito de 10 metros, 12 metros donde puede vivir un hombre soltero o donde puede vivir algún estudiante que bueno viaja a una gran ciudad para poder estudiar para después volver a su pueblo pero en realidad creo que es una tendencia a futuro para las generaciones que se vienen. Vamos a ver esta nota que apareció en el diario La Razón que habla justamente de que hace unos meses La Reta, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, propuso que la población de Buenos Aires pase de 3 millones de habitantes a 6 millones de habitantes. Y ya con 3 millones de habitantes hay enormes problemas de transporte, de energía, problemas por ejemplo con el tema de la evacuación ¿no? del agua cuando llueve, imagínense con 6 millones de habitantes lo que puede ser. En este caso una duda que nos puede pasar en la mente es ¿por qué en un país tan extenso y tan grande como Argentina quieren amontonar a 6 millones de personas en una ciudad tan minúscula? Ahora voy a pasar a leer el artículo del diario La Razón para que veamos cuáles son algunas de las cosas que se están cambiando en el código de edificación para poder conseguir este objetivo ¿no? de poder apilar y amontonar más gente en un espacio reducido. Según dice la nota se busca construir en altura en barrios actualmente de casas bajas, departamentos de 18 metros cuadrados de superficie, eliminar la obligatoriedad del bidet y de la bañadera. La nota también habla de que están sovietizando a la ciudad de Buenos Aires. Dice lo siguiente. Uno está tentado a pensar que es por dinero un negocio conjunto entre funcionarios inescrupulosos y desarrolladores inmobiliarios codiciosos. Es muy probable que esa sea una de las razones o al menos que ha sido el lubricante para obtener los votos de los legisladores y el silencio cómplice tanto del periodismo socialdemócrata y monocromo del país como de los colegios profesionales de arquitectura y urbanismo. Según cuenta la nota hay algunos objetivos también que van a ser alcanzados con esta reforma y con esta idea de sobrepoblar Buenos Aires. Dice lo siguiente. Destruir todo símbolo de una Buenos Aires próspera, elegante, fina, culta, orgullosa y porque no pretenciosa. Todo edificio de estilo clásico francés Art Nouveau debe ser demolido. En lo que a espacios públicos se trata, tanto el ingeniero Macri como su sucesor Larreta destruyeron sistemáticamente la obra de Thais. La plaza de Constitución donde talaron árboles y reemplazaron el parque por baldosas y un andar de vidrio. El corredor diseñado por Thais desde la aduana hasta la plaza Roma está siendo meticulosamente demolido en este preciso momento. El estilo francés de las tres manzanas de Plaza Lavalle fue reemplazado por baldosas, carteros geométricos, bordeados de cemento y bancos rectangulares de cemento. Destruyeron el jardín botánico, el zoológico y ahora están talando los árboles del parque 3 de febrero, también una obra de Thais. Thais es un paisajista, por lo que no saben creo que era de origen francés, que bueno que fue el que hizo lo que es la parte del arbolado público y los parques de la ciudad de Buenos Aires, que bueno le dio su estilo y personalidad a la ciudad. El gobierno del PRO en estos últimos 11 años puso en marcha un plan de sustitución de habitantes. Subió los costos fijos, ABL, expensas, deterioró la seguridad, expulsó porteños que fueron reemplazados. El PRO impuso políticas activas de importación de extranjeros recientes. No hablamos de inmigrantes que vivían en otras provincias o en el conurbano y que se mudaron a la capital, sino que el PRO hizo traer miles de personas básicamente de los países dimitrofes y de Perú. El resultado es que desde el año 2007 a la fecha hay 380 mil nuevos migrantes en las villas Miseria, anuario estadístico de la ciudad y aproximadamente 100 mil personas en casas tomadas. Medio millón de nuevos porteños. Estos son los ciudadanos deseados por los gobernantes, gente sin historia y sin pretensiones que nada pueden exigirles ni cuestionarles. La verdad que par de pelotas para poner una nota así tan políticamente incorrecta en un país como Argentina. La verdad que felicito al diario por haberse animado a que esta nota llegara a los lectores. Para que vean que esto no es solamente acá en Buenos Aires, voy a leer una nota de Breitbart, este portal de noticias que habla sobre el caso de Irlanda, donde los objetivos son los mismos y por lo menos acá se inventa una excusa de que lo quieren hacer solamente por el cambio climático, porque parece que Irlanda, un país que tiene menos de 4 millones de habitantes, aboliendo totalmente su consumo de carbono va a poder compensar todo lo que contaminan, por ejemplo, no sé, la India o China. Me parece una ridiculez, pero bueno, es por el beneficio del medio ambiente. Veamos qué dice la nota. Los conductores se verán obligados a abandonar las carreteras en Irlanda y la población será agrupada en ciudades de mayor densidad bajo un plan climático tan esperado que revolucionará el estilo de vida y los comportamientos de las personas según los medios locales. La nota continúa diciendo, las políticas de empujones, como los enormes aumentos de impuestos, así como las prohibiciones y la burocracia descritas en el plan, allanarán el camino hacia una Irlanda vibrante de cero emisiones de carbono para el año 2050, según el gobierno, que el año pasado se comprometió a aumentar los 4,7 millones de habitantes que tiene el país y agregar un millón más con la inmigración masiva. Al lanzar el plan en Dublín, el líder Baradkar describió su visión de una Irlanda de ciudades de mayor densidad, que consiste en poblaciones cuyos estilos de vida y comportamiento se han transformado totalmente por las políticas de zanahoria y palo descritas en el plan climático. Nuestro enfoque será para empujar a la gente y a las empresas para cambiar el comportamiento y adaptación de nuevas tecnologías a través de incentivos, desincentivos, reglamentos e información. Lo mismo se están sugiriendo en ciudades de Estados Unidos y hasta en Australia, un país mucho más grande que Argentina y también mucho menos poblado. No entiendo la idea de por qué agrupar toda la gente en grandes ciudades, aunque en realidad tengo mis hipótesis de qué es lo que buscan conseguir con todo esto. Primero que nada creo que buscan construir cajas de zapatos porque el poder adquisitivo de la gente va a ir en descenso, entonces las personas no van a comprar casas con patio o departamentos grandes, sino que van a comprar lo que les alcance, que van a ser viviendas muy pequeñas donde pueda vivir una sola persona y dos muy apretadamente, digámoslo, y de esto de tener hijos y familia, olvídense. Aunque algunos como en VisualPolitik digan que vivimos en la mejor etapa de la historia del mundo, lo cierto es que somos mucho más pobres que nuestros padres y nuestros abuelos y la tendencia indica que las cosas van a ir en peor, no van a mejorar. Una de las consecuencias de vivir en ciudades, y en especial en grandes ciudades, es que la ciudad te despersonaliza. Cuando ustedes viven en una ciudad chica o en un pueblo, más o menos tienen un lugar dentro de la comunidad y conocen los roles de cada uno y también tienen un rol dentro de la comunidad. Por ejemplo, nosotros cuando vivimos en un barrio, sabemos que fulano es capaz de prestarnos, por ejemplo, una escalera cuando vamos a pintar, que es un vecino solidario. También tenemos fijo, ¿no? Quién es el vecino ladrón, el chorro, y también conocemos cuál es la vecina chusma, la que va y viene con chismes de un lado para el otro. Como que de eso se trata de vivir en comunidad, de conocer el que vive al lado, de interactuar con la gente, y esto en las grandes ciudades no existe, porque es muy probable que si ustedes han vivido o viven en edificios de departamentos con muchos, muchos vecinos, no los conozcan realmente, no sepan quiénes son, y tal vez a la mayoría jamás se los crucen ni siquiera en el ascensor, porque sus horarios nunca van a coincidir. Entonces, como que la ciudad te va como desconectando, ¿no? De lo que es la vida en comunidad, te aísla y te vuelve un individuo nada más, sin arraigo. Una de las consecuencias de vivir amontonados es que así el estado puede monitorearnos mejor, controlarnos mejor. Acá en Buenos Aires ya se instalaron cámaras de reconocimiento facial, supuestamente, para poder atrapar prófugos de la ley, que nadie pide que el día de mañana se usen para otra cosa, como saber si los vecinos, si los vecinos de la ciudad se portan bien y hacen los deberes, como el esto del puntaje que tiene en China, ¿no? para los buenos ciudadanos. Ahora Bolsonaro fue a comprar las mismas cámaras a China, es como que bueno, nos quieren a todos amontonados y bien controladitos. Supongo que también es por el hecho de que el estado quiera asegurarse de que estemos disfrutando la diversidad vibrante y no nos revelemos. También el hecho de vivir en ciudades hace que nos desconectemos de la naturaleza y que seamos más dependientes de la sociedad en sí. Por ejemplo, si una persona tiene un patio o vive en el campo, tiene la posibilidad de tener el recurso de la tierra, y la tierra es como una máquina de generar billetes de la nada, porque si uno la invierte dinero y se la pone a producir a la tierra, va a producir alimentos, puede criar animales, y digamos que si tiene un exceso de producción puede cambiarlo por otra cosa que necesite, y digamos que las necesidades básicas más o menos se pueden llegar a resolver de esta manera sin necesidad de que alguien intervenga, sino que puede generar recursos a la persona por uno mismo. En cambio en la ciudad esto no existe, terminás dependiendo de un plan social o de una ayuda social en caso de que tu economía se vaya a la mierda. Por último, es claro que con esto de las grandes olas migratorias y del hecho de que debe acomodar a toda la gente en enormes ciudades amontonados, es una forma también de que la ciudad pierda su personalidad y uno pierda su identidad, ¿no? Como por ejemplo antes, bueno, el porteño tenía su identidad, el cordobés tenía su identidad, como que bueno, la ciudad como que tiene eso, ¿no? De la interacción de la gente con los edificios, con la arquitectura, con todo, que va formando un carácter, una personalidad de la gente. Ahora con estas ciudades donde van a demoler todo para construir torres, para que vivan más personas apiñadas, todo esto de lo que es la arquitectura y la identidad, el sentido de pertenencia a un lugar, se van a ir perdiendo porque ya no va a tener sentido, van a ser todas ciudades cosmopolitas sobrepobladas y bueno, parece que esto es el modelo de ciudades que nos están proponiendo para el futuro. Bueno gente, hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya resultado interesante y los haya hecho ver un panorama diferente y los haya ayudado a pensar. La verdad que a mí este futuro no me gusta para nada, espero que se pueda cambiar esto que están proponiendo, ¿no? Con excusas como por ejemplo el calentamiento global y diversas situaciones climáticas, ¿no? Como para amontonarnos a todos, capaz que hasta algún día terminan ilegalizando vivir en el campo, no se sabe, ¿no? Para proteger al ambiente, ¿no? No vivas más en el campo. Es todo muy raro y no me gusta para nada. Hay gente que dice, ah, qué bueno que nos pongan cámaras, van a atrapar a los ladrones. Sí, pero también te están viendo a vos, te están controlando a vos y no sabés si el día de mañana el criminal seas vos porque cambien las leyes, ¿me entienden? Es todo muy complicado y bueno, espero que el video les haya gustado. La verdad que tenía ganas de hablar de este tema porque me resultó bastante shockeante todo esto. Si les gustó el video, dejen like, comenten, compártanlo y si no están suscritos, denle click a la campanita para que les avise cada vez que suba un video. Espero que, que bueno, les haya gustado. Quiero darles las gracias a todos por haber llegado hasta acá y nos estamos viendo en la próxima. Saludos.